2 quintos de 255. Primero baja siempre la fracción, D siempre baja como multiplicación y ahora el número. Como hay multiplicación entonces cualquiera de estos de arriba se puede simplificar con el de abajo o dividir. Y de arriba elegimos al 255 porque entre 5 esto es división exacta y queda 51. Y 51 multiplicas por este número y queda 102. Así que esta sería la respuesta. 102.